Estimado contribuyente, aprovecha los descuentos de enero, febrero y marzo en el pago de impuesto previal 2013, consistente en una bonificación por pronto pago del 10% en enero, 8% en febrero y 6% en marzo, además de una bonificación por cumplimiento del 6% en enero y 4% en febrero. Naucalpan, tu gobierno ciudadano con sentido humano.